de la Comisión de Postulación para la Elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia ha completado la nómina de candidatos. Jornadas maratónicas se vivieron durante el fin de semana para determinar quiénes serían los aspirantes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con 36 comisionados presentes, la sexta sesión de Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia inició a eso de las 2 de la tarde con 24 minutos del pasado domingo con el objetivo de elegir a sus 26 candidatos a través de una votación para integrar la nómina que luego es entregada al Congreso de la República. A las 3 de la tarde con 7 minutos dio inicio la ronda de votación. Cada comisionado expresó su intención de voto por cada aspirante. Es decir, que tras las votaciones, la nómina quedó de la siguiente manera. César Augusto Ávila Aparicio, Carlos Rodimiro Lucero Paz, Wendy Angélica Ramírez López, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Jorge Eduardo Tukush Coyoy, Jenny Noemí Alvarado Tenic, Igmaín Galicia Pimentel, Flor de María Galvez Barrios, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Marta Susana Vides Lavarreda, Lidia Judit, Urizar Castellanos, Flor de María García Villatoro, Vilma Rosana Reyes González, Dimas Jiménez y Jiménez, Clemen Vanessa Juárez, Teoduldo y Defonso Cifuentes Maldonado, Mario René Mancilla Varillas, Erwin Iván, Romero Morales, Edgar Orlando, Ruano Godoy, Estuardo Adolfo Cárdenas, Luis Mauricio Corado Campos, Astrid Xiomara Morales Virula, René Guillermo Girón Palacios, Manuel de Jesús Mexicanos Jiménez y Jorge Alberto González Barrios. Cada comisionado debe expresar de forma verbal sobre cada uno de los 199 aspirantes, dando a conocer, en la primera votación, los motivos por los que darían su voto a favor o en contra. En cuanto a la postulación, está conformada por 37 profesionales y para que un aspirante se convierta en candidato, necesita al menos 25 votos. La comisión debe entregar al Congreso de la República la nómina con 26 candidatos. De estos, 13 son electos como titulares y los 13 restantes quedan como suplentes. Gracias por ver el video.